bienvenidos a mi canal de todo un poco con mi italia hoy les estaré preparando un fiambre de pollo si un fiambre espero que les guste esta receta les voy a mostrar los ingredientes ahora tenemos aquí dos libras y media de pollo molido lo compre ya molido de pollo puede ser de pavo también si lo prefieres pero este es de pollo un puñado de aceitunas esto es bacon bites o bacon bits que luego le vamos a echar sazón con color perejil seco este es sazonador cebolla seca esto es paprika porque está aquí paprika pimientos morrones un pimento morrón que viene de lata un poco de jamón de sandwich verdad jamón lo cortamos en pedacitos y vamos a utilizar este papel para la preparación de nuestro fiambre de pollo así que comenzamos ya tenemos nuestra carne aquí molida verdad de pollo le vamos a integrar un poco de sazonador le podemos deshilador poquito a poco porque esto tiene ingredientes verdad como la aceitura que es salado y el jamón le vamos a echar poquito y vamos probando luego le vamos a echar color sazón con color que esto también tiene sal no se le eche todo esto es a ojo mi gente esto es pimienta negra también si no le quiere echar no le eche no se le eche toda como vieron le voy a echar el perejil seco si tiene fresco es mucho mejor pero no lo tengo y acuérdense que estamos en cuarentena no podemos salir mucho a la calle a comprar cosas y lo voy a preparar con lo que tengo le voy a echar cebollas secas sé que suena eso es todo a ojo lo voy a echar completa porque esto es algo que le da un sabor esto es bacon bits creo que se llaman bacon se le echa las papas asadas yo le voy a echar esto también es salado lo voy a echar completo le voy a echar el jamón ya picado como pueden ver mi mamá está lavada mi gente este yo lo piqué a ver en el tamaño que usted desee si quiere echarle si no no le eche esto todo es a gusto lo que a usted le gustaría que su fiambre de pollo tenga adentro es lo que a usted le va a echar si no le gusta el pimiento obvio no se lo eche pimiento morrón vamos a echarle ahi aceituna si no le gusta también puede obviarlo espera que esto tiene como líquido no le quiero echar el líquido ok voy a echar la aceituna le pueden echar huevo duro huevo duro huevo duro ¿verdad? sancochado le pueden echar nueces pasas este todo lo que usted deseen todo lo que le guste mejor dicho ahora lo movemos mezclamos bien me hubiera gustado echarle este cranberry seco cranberry seco pero si mi sobrino va a comer de esto ven acá pues no le va a gustar y pues no le voy a echar ve como se ve eso se ve bonito y ustedes verán como es esto fiambre de pollo fiambre esto yo lo vi los españoles hace mucho esto ¿verdad? en sus casas ok voy a echarle un poquito de pimentón que no se lo había echado ok y movemos movemos lo mejor es meterle mano aquí adentro pero es que no quiero ahora meter la mano déjame probarlo así le falta sal esto es poco a poco para ver como va que no nos quede salado le pueden echar de todo lo que ustedes quieran huevos ancochados y se lo echan entero no picado oh si lo quieren picar pues se lo pueden picar pero es yo le he visto que se lo echan entero ok déjame probar esto de nuevo un poquito más un poquito más claro que con esto es suficiente ok volvemos en un momentito aquí estamos ahora ya puse el papel sobre el counter el papel que les mostré este puse dos uno aquí y otro acá uno encima del otro ¿verdad? para que quede ancho ahora ponemos nuestra carne nuestro pollo morido ¿verdad? con los ingredientes y vamos a formar un como un embutido ok creo que es mucha voy a tener que hacer otra uno grande y uno más pequeño ok déjame coger la cuchara y vamos a formar un cuchillo el exceso que está en la cuchara no es que no me quiero me voy a meter las manos aquí en la carne ok hay este gabinete aquí me voy a dar la cabeza ahora cogemos y como que hacemos un rollito ¿verdad? lo enrollamos lo enrollamos lo enrollamos lo enrollamos ¿verdad? ¿cómo queda? aquí le damos forma bien como queda esto no vayan a meterle el papel dentro de la carne esto como si estuvieran enrollando un brazo un hitano ok ahora cogemos los extremos así como que enrollamos enrollamos ¿verdad? lo enrollamos para que quede apretadito hay que poner más papel ahora regreso ahora me gusta el más papel vuelvo y pongo ahora más papel en el counter para ponerle más papel ok vamos a removerlo hasta acá este papel es problemático como la cocinera problemático volvemos volvemos y cortamos ahora nuevamente así las tijeras me ayudan ok y volvemos a por el papel nuevamente ahora lo vamos a poner del otro en otro ángulo ok parece que tenemos que cortar de más ahora sí cortamos cortamos disculpenme que estoy dando un ángulo malo como pueden ver ay dios mío a mi galia ay perdónenme en medida que estoy grabando me creo que estoy sola ok ahí está ahora lo estiramos bien y ahora así volvemos 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 y enrollamos para que quede apretadito ¿no de cómo queda? apretadito aguantamos en este ángulo y aquí vamos a hacer un nudo un nudo en una de las puntas para que esto no se nos vaya a abrir y estas uñas no me ayudaron ok ahí está ¿ves? hice un nudo ahora voy a hacer el otro acá otro nudo y esto mi gente lo vamos a dejar en la nevera por una hora hora y media o puede ser hasta mañana como ustedes lo prefieran es para que los sabores se integren en la carne y nos quede de hecho este es nuestro fiambre de pollo así que regresamos dentro de una hora o una hora y media de la carne que nos sobró ¿verdad? que era muy grande el otro que yo saqué aparte y hice voy a hacer otro más pequeño y le voy a echar el pimentón por encima al otro se me olvidó se me chispoteó ustedes me perdonan ¿verdad? me perdonan esa y muchas más lo vamos a espolvorearlo por encimita eso es para darle color así que eso no era ningún no era ¿verdad? no hay ningún problema si se me olvidó porque eso es simplemente algo cosmético ok y ahí está solamente un poquito ¿verdad? lo pudimos ok ahora vamos a envolver este ponemos la otra parte ok y le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas ok como este me quedó largo el papel lo voy a borrar así de esta otra forma ok voy a volver a envolverlo en otro papel más para protegerlo para que el agua cuando se vaya a cocinar no entre agua dentro ok lo ponemos aquí lo aguanto con el cuerpo y lo estiramos ahora lo voy a envolver de la otra forma del otro lado cortamos el papel estiramos nuevamente este papel es tramposo se pegan y si se pegan es difícil de volvernos a despegar ok así ahora así y tenemos nuestros otros rolicos pusimos agua hervir cuando comenzamos a ver burbujitas pero que no ha hervido porque no puede hervir entonces echamos nuestra carne adentro se me cae el plato ponemos la carne adentro ahí está echamos la segunda que hice dos y bajamos el fuego para que no hierva porque no puede hervir en burbujas sino que se quede así caliente y si vemos que flota y no se queda abajo trataremos de poner algo si porgo con esto a menos que tenga que sacarle un poquito de agua para que se quede si vos tienes que sacarle un poco de agua le voy a sacar un poquito de agua con una taza porque no no queremos que se quede flotando sino que baje para que quede sumergida adentro del agua completa y eso lo vamos a dejar en cocción ¿verdad? cocinándose aproximadamente nos dice la ay creo que hundir esto aproximadamente una hora ahí está lo que me quiero es hacerle presión a la otra ok una hora cocinándose ahí a fuego lento como digo yo es la que no hierva sino que se mantenga a ver está bien la cuchara no aguanta el más que quiere flotar es el pequeñito ok lo voy a subir un poquito más de fuego que no hierva que se mantenga así con burbujitas como le decimos allá en el fondo a ver tiene como una burbujita pero que no hierva ok y regresamos dentro de una hora para enseñarles porque desde que se cocina en una hora lo dejamos reposar ¿verdad? que enfríe a temperatura ambiental ambiente ¿verdad? y luego lo metemos a la nevera lo pueden dejar de un día para otro o unas 3 o 4 horas para luego poderle quitar el plástico y comenzar a picar ¿verdad? ese es el proceso ok nos vemos ahorita mis amores así está quedando todavía faltan 20 minutos para entonces apagarlos muy bien ya lo apague ya la carne está cocinada la voy a dejar ahí hasta que se enfríe ¿verdad? y ya mientras ya está apagada ahí y la estufa está apagada pues eso se sigue en cocción aunque ya porque la agua está caliente seguiremos viendo ahorita el resultado bueno vamos a sacarlo del agua de cocción sacamos el pequeño vamos a sacar el grandulón el grandote que está pesado es bien grandote ahora los dejo refrescar y luego los ponemos en el refrigerador dos horitos tres y lo estaremos después quitándole la envoltura cuando esté en frío y fileteándolos y fileteándolos como digo yo así que ya mismo regresamos de nuevo cuando pasen dos o tres horitas esto es un proceso que se tarda bye bye plástico y a ver como nos quedó a ver como nos quedó a ver como nos quedó esto pero si ya no está muy filoso vamos a ver como ha terminado y me caminan más finito y y y y y y y Y esta parte de atrás, que es la más gruesa, vamos a probarlo, sabe bueno, sabe rico, delicioso. Les voy a confesar que es la primera vez que yo hago esto, así que si yo puedo, ustedes también pueden, claro que si, y le pueden añadir cosas, se pueden quitar lo que no les gusta. Esto queda rico, con una ensaladita, secándole un poco, se tiene un poquito de líquido, y vamos a comenzar a picar, aquí, no lo voy a picar, no lo voy a picar, no lo voy a picar, todo, porque es mucho, y voy a congelarlo, si usted lo vete en un envase plástico, lo puede congelar en el congelador, en el freezer, lo voy a picar hasta ahí, ya mismo lo voy a dar a la presentación. Así ha quedado nuestro fiambre de pollo. Acuérdense que lo pueden hacer, lo pueden hacer de pavo, añadirle todo lo que usted le quiera añadir, adobarla bien, échenle bastante sazón, para que quede rita como esta. Y este es el producto final, esta es la pequeña, la grande está allí, lo pueden comer con, este, ensalada, con unas galletitas, este, no sé, sabe rico, sabe a pollo, sabroso. Aquí yo tengo un pedazo, que es la parte del, el principio del bollito este. Yo me lo voy a picar. Está muy bueno, sirve para comértelo en un emparidado, con pan criollo. Le pones un aderezo o una mayonesa, le pones queso, le pones lechuga, le pones tomate. No hay más nada. Yo creo que eso es lo que yo voy a hacer hoy, para mí. Yo voy a hacerme un sándwich, un emparedado y estar igual. Perdónenme, ¿qué estoy comiendo? Bueno, esto ha sido todo por hoy, esta ha sido mi receta. Espero que les guste, que se les suagrado. Espero que lo hagan pronto. Me dejen comentarios, me digan si lo hicieron, cómo les quedó. Si les gusta este video y les gusta mi canal, no se olviden de suscribirse. Y de activar la campanita, para que cuando yo hago un video, ustedes la puedan ver. Sean de los primeros. Compartan con sus amistades, con sus familiares. Y acuérdense, que en la cocina no hay errores. Todo queda sabroso. Esto quedó de show. De show, te lo digo. De show. Así que, Dios me los bendiga. Y esto ha sido mi cocina, de todo un poco con mi Italia. Y Dios me los guarde. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.